Continuamos con más de Telea Noticias, es momento de presentarles los datos del tiempo para este miércoles, mitad de semana comenzamos saludando a la ciudad maravilla. Atención a La Paz, una temperatura mínima de 9 grados centígrados, una máxima que alcanzará los 20 y el cielo completamente nublado. Nos vamos hasta la ciudad del Alto, bajas temperaturas, 6 la mínima, 16 será la máxima en las horas de la tarde, también con el cielo nublado. Atención para Cochabamba, muy buenas tardes a la Allasta, 17 la mínima, 30 será la máxima en las horas de la tarde, con el cielo cubierto de nubes blancas. Nos vamos hasta Santa Cruz, jornada húmeda hoy, con lluvascos aislados, 21 la mínima, 34 será la máxima. Seguimos con La Chura Tarija, 18 la mínima, 28 será la máxima, con un cielo cubierto de nubes blancas para esta jornada de miércoles. Atención para Sucre, nuestra capital, 14 la mínima, 23 será la máxima, con lluvias moderadas. Seguimos con Potosí, 6 grados centígrados fue la mínima, 19 será la máxima y el cielo completamente nublado para esta jornada. Nos vamos ahora hasta Oruro, capital del folclore, 9 grados centígrados fue la mínima, 21 será la máxima y un cielo parcialmente nublado. Seguimos con La Ciudad de Covija, empiezan a subir las temperaturas, 22 la mínima, 32 será la máxima y el cielo completamente nublado. Por último saludamos a La Ciudad de Trinidad, que tuvo una temperatura mínima de 22 grados centígrados, una máxima que alcanzará los 32 conchubascos aislados para esta jornada de miércoles. Bien, ya lo sabe, tome sus debidas precauciones, estos fueron los datos del tiempo, pero continuamos con más información aquí en Telea Noticias.